Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues hoy amanecemos con noticia triste. La princesa Leia, después de sobrevivir a Darth Vader y al imperio, fallece el día de ayer, Carrie Fisher, por un infarto al corazón. Entonces, con la visibilidad que le ha dado esta noticia, como todos hemos padecido con este tipo de enfermedades cardiovasculares, subimos el día de hoy el video para prevenir y saber qué tanto riesgo tenemos de nosotros padecerla, con un enfoque en el infarto al corazón. También estamos preparando un curso justamente para pacientes, para que sepan qué tanto riesgo tienen y cómo prevenirla. Les dejo el enlace en la descripción para que se suscriban y nos acompañen. Como siempre, espero les guste mucho el video y le entiendan y suscríbanse para más información de este tipo. Hablemos entonces de qué es el infarto al corazón. Y por supuesto, este video, a pesar de que está inspirado por la princesa Leia, que sobrevivió a Darth Vader, una guerra, vencer al imperio galáctico, pero tristemente falleció por una enfermedad cardiovascular, muchas personas, hombres y mujeres, la padecen todos los años, siendo una de las enfermedades más terribles en la actualidad. Ahora, ¿qué es el infarto al corazón? Pues es cuando una parte muere porque le falta sangre. Entonces el corazón, como todos los otros órganos del cuerpo, necesitan sangre para obtener nutrientes y hacer su trabajo. Sin embargo, cuando se tapa alguna arteria, ahorita veremos por qué, muere una parte del corazón. Y evidentemente, como el corazón tiene funciones tan importantes, que también ahorita vamos a mencionar, esto puede llevar a la muerte también de la persona. Ahora, si el infarto se genera porque se tapa una arteria del corazón, pues vamos a acompañar o una persona que se le tapa una arteria del corazón, todas sus arterias van a estar también lastimadas. Entonces es muy común que los pacientes tengan al mismo tiempo infartos al corazón y, por ejemplo, infartos cerebrales o insuficiencia arterial periférica en las piernas, los brazos, etcétera. Y a todo este conjunto de enfermedades le vamos a llamar enfermedades cardiovasculares. Ya hicimos un video de infarto cerebral, les sugiero que lo vean, ahí comentamos muchas de las mismas puntos. Y después haremos también de insuficiencia arterial periférica. Y lo importante es que pequeños cambios pueden generar grandes, grandes diferencias en nuestro cuerpo y evitar toda esta gama de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por el tipo de vida que tenemos, especialmente los occidentales, es muy común que tengamos esta patología. Ahora, en el mundo, ¿qué tan importante es? Pues es la principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares y específicamente el infarto al corazón. De manera que, de nuevo, todas las enfermedades cardiovasculares, infarto cerebral, infarto al corazón e arteriopatías periféricas, más o menos causan 17.5 millones de muertes al año. Mientras que únicamente el infarto cerebral, perdón, el infarto al corazón causa 7.6 millones de muertes. Y, de nuevo, lo más triste es que el 80% de todos los casos, tal vez el de Carrie Fisher, el de muchas otras personas, podrían evitarse si hiciéramos estos cambios en nuestro estilo de vida y si acudiéramos con el médico de manera oportuna. ¿Qué causa esta enfermedad? Básicamente, todos sabemos, el corazón tiene muchas funciones muy importantes, pero probablemente la más importante es que el corazón funciona como una bomba en el cuerpo. ¿Qué es lo que bombea exactamente? Pues la sangre, la sangre y todos los nutrientes, desde oxígeno, azúcar, proteínas, grasita, todo lo que nosotros queramos. Aquí tenemos, este es el corazón, básicamente la parte derecha es la que recibe la sangre del resto del cuerpo, ya que llevó todo lo que podía llevar, especialmente el oxígeno, y una vez que ya no tiene nada, regresa al corazón, es enviada por esta parte derecha del corazón a los pulmones, donde los pulmones oxigenan toda la sangre, y después de estar oxigenada, regresa al corazón izquierdo, a la mitad izquierda de nuestro corazón, para ser ahora bombeada al resto del cuerpo para nutrirlo completamente. Aquí encontraríamos nuestro cerebro, nuestros músculos, los riñones, intestino, los ojos, la piel, cualquier otra parte del cuerpo, aquí va a estar siendo nutrida por esta sangre que le bombea el corazón. Una vez que nuestros tejidos adquieren todo lo que necesitan, oxígeno, glucosa, etc., devuelven la sangre con sus desechos, ya sin nutrientes, para que el corazón repita otra vez esta función. Otra vez a los pulmones, ser oxigenadas y exceden de nutrientes, y otra vez al cuerpo para nutrir al resto del cuerpo. Ahora, el corazón, por supuesto, como está trabajando, también necesita oxígeno y nutrientes, también necesita sangre oxigenada, y lo obtiene a través de estas arterias que podemos ver aquí, que se llaman arterias coronarias. Estas arterias son indispensables para que el corazón esté bien nutrido y esté funcionando. Aquí, por ejemplo, tenemos un video y podemos ver cómo, mientras nuestro corazón late, las arterias coronarias lo llenan de sangre. A todos los rincones del corazón van a estar llevando esta sangre llena de oxígeno, llena de nutrientes y de todo lo demás que necesitemos. Sin embargo, estas coronarias, como vimos también en el video de infarto cerebral, pues hasta la izquierda tendríamos un vasito normal. Este vasito perfectamente lleva los nutrientes y la sangre y hace todas sus funciones. Sin embargo, en estas personas, lo que va pasando a través de la vida, todos los años de nuestra vida está pasando esto, empieza el programa con las células del sistema inmune. Estas células, ya sabemos, nos protegen de infecciones y de cualquier otra cosa que nos ataque. Sin embargo, también van a reaccionar ante cosas que son tóxicas para nosotros. ¿Qué cosas en particular en este momento? Pues vamos a tener que los macrófagos, estas células van a ir viajando y se encuentran, principalmente glucosa demasiado elevada o demasiado colesterol en la forma de una proteína llamada LDL. Eso no va a estar bien. Ese nivel alto puede llegar a causarnos daño. Entonces, el macrófago tratando de protegernos, básicamente se los come. Se come ese colesterol malo cuando está demasiado elevado y se come la glucosa también cuando está demasiado elevada, cuando ya se pegó a proteínas y a otras cosas que no debe de hacer. Entonces, este macrófago va a empezar a montar una respuesta inflamatoria, tal cual como si tuvieramos una infección. Entonces, esta respuesta inflamatoria va a hacer que todas estas citocinas, prostaglandinas y todo lo que produce el macrófago vaya haciéndole básicamente unos pequeños hoyos a la capita más interna de nuestros vasos sanguíneos, que es el endotelio. Entonces, estos hoyos, entonces a través de estos hoyos, el macrófago va a pasar. Muchas veces, si es demasiada la cantidad de colesterol malo y de glucosa, el macrófago se va a morir y va a dejar toda esa grasita que se había comido en la pared del vaso sanguíneo. Y entonces se va a acumular. Aquí teníamos primero una, luego hubo dos, luego hubo tres y se va acumulando más y más grasita en la pared del vaso sanguíneo. Además de esto, si nosotros dañamos a nuestro endotelio y a nuestro vasito sanguíneo con otras cosas, por ejemplo, teniendo la presión de la sangre demasiado alta, o sea, la sangre pasa por aquí muy fuerte, pues le puede hacer hoyos más grandes. Y si nosotros usamos nicotina, fumamos o incluso masticada, esto también puede hacer que nuestro vaso sanguíneo vaya sufriendo, porque aumenta la presión y directamente la nicotina daña las células de nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a estar pasando entonces? Más y más macrófagos van a llenar de grasita la pared de nuestro vaso sanguíneo, hasta que de repente ya tenemos un mega ahí, bola llena de grasa y muy poca sangre puede pasar, recordemos esta es la coronaria, entonces poca sangre puede pasar al corazón para nutrirlo. Del mismo modo, evidentemente toda esta placa de grasa puede activar plaquetas y otras proteínas de la coagulación, generar un coágulo y tapar por completo ahora esa arteria y que muera esa parte del corazón que va a estar más adelante. O, en otro caso muy feo, este vaso sanguíneo va a tener tanto daño por la presión, por la placa esta de grasita, etcétera, que va a tener una rajada, va a tener una ruptura que es un aneurisma. Todas estas lo que van a desencadenar cuando es en el corazón es que esa parte del corazón se muera y ya no funcione. ¿Y qué puede pasar? Uno que ya no lata, que ya no funcione como bomba del corazón y entonces vamos a tener algo que es la insuficiencia cardíaca, si suficiente músculo se muere. O, por ejemplo, si ataca otras partes, por ejemplo, la parte que guarda el ritmo del corazón y hace que lata de manera rítmica. Si se muere esa vamos a tener algo que se llama arritmia y esas arritmias o esas faltas de ritmo en el corazón también pueden ser extremadamente peligrosas. Entonces, de nuevo aquí tenemos nuestro corazoncito, tenemos ahora aquí la coronaria en específico y aquí estamos viendo esta coronaria, la sangre llegaba y llegaba, pero los macrófagos encontraron demasiada nicotina y glucosa y colesterol y todo eso y empezaron a morirse y a quedarse en la pared del vaso, generando aquí de nuevo la placa de ateroma. Se tapó tanto que esta parte del vaso genera un coágulo y ya no pasa nada de sangre y aquí lo que se murió fue esta parte de nuestro corazón. Este músculo si es suficientemente grande, pues el corazón ya no va a funcionar y vamos a causar insuficiencia cardíaca. Si hubiera sido en el sitio donde está el marcapasos, el que le dice al corazón a qué velocidad la tira y a qué ritmo, tendríamos una arritmia. Aquí tenemos justamente una coronaria, este es un corte real de una coronaria. Esta línea que tenemos aquí era el espacio o la luz original de este vaso, el hoyito original que tenía, entonces era muy grande, pero como podemos ver aquí se fue acumulando y acumulando cosas, más y más cosas hasta que tenemos un hoyito así de pequeño. Evidentemente por este hoyito ya no pasa suficiente sangre y lo que hubo después en el corazón se murió, ya no funciona. Este por supuesto es un proceso paulatino, creamos que toda la vida se está acumulando esta grasita. Mientras más colesterol y glucosa, más se va a acumular. Esto no sucede siempre, pero dependiendo qué tanta sea la obstrucción, qué tanta sangre todavía dejamos pasar, vamos a tener diferentes niveles en esta enfermedad del corazón. El primer nivel es cuando ya hay una obstrucción importante, pero todavía está pasando sangre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué sucede entonces? El corazón cuando hacemos poquita actividad, por ejemplo que caminamos o que levantamos algo ligerito, no le pasa nada, pero cuando tenemos más actividad, le exigimos más a nuestro corazón, como diciendo, oye, me voy a echar a correr, corazón, necesito que me mandes muchísima sangre, pues el corazón cumple y manda más sangre, pero él también necesita más sangre para nutrirse, entonces no le es suficiente y empieza a doler, le empieza a faltar el oxígeno y la glucosa y empieza a doler. A este dolor que de repente nos da en el pecho, que nos oprime, le vamos a llamar angina. Usualmente esta angina desaparece después cuando ya no tenemos actividad física. Ahora, no debemos dejar que desaparezca, tenemos que ir al médico, pero es normal que los pacientes al principio sientan un dolor en el pecho, que cuando se quedan tranquilitos, les deja de doler. Esta es la angina y esta es porque hay una obstrucción, pero no es una obstrucción completa y si no le exigimos mucho al corazón, sí aguanta esa falta de sangre. El siguiente paso, si no tratamos nuestra angina y dejamos que avance, o en algunas personas directamente llegan al infarto. El infarto es cuando ya completamente se tapa la arteria, entonces sí, toda la parte del corazón se muere, mientras que en la angina, si descansábamos, lo recuperábamos, en el infarto ya no hay recuperación, esa parte ya está muerta. Si es una parte suficientemente grande, o sea, no se tapó solo una arteria, sino varias arterias, o se tapó una arteria pero era súper importante, este infarto se convierte, si es que el paciente sobrevive, en una insuficiencia cardíaca. El corazón ya no puede mandar la sangre al cuerpo y entonces ahora no solo está sufriendo por falta de sangre el corazón, sino todos los órganos del cuerpo. Más adelante tendremos un video específico de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas les da esta enfermedad del corazón? Ya los vimos algunos en infarto cerebral, entonces también lo pueden checar allá, pero aquí vamos a especificar un poquito más. Uno de los más importantes es la edad, entonces, mientras más años tenemos, más probable es que nos dé un infarto al corazón y especialmente después de los 65 años, son muy muy frecuentes. Antes también pueden pasar, pero después de los 65 son muy muy frecuentes. El segundo factor de riesgo tradicional es el sexo masculino, entonces, en los hombres es mucho más común el infarto del corazón y desde antes les da. Sin embargo, esto no significa que a las mujeres no les dé, de hecho, la principal causa de muerte en las mujeres es el infarto al corazón. Y de nuevo aquí está Carrie Fisher o la princesa Leia recordándonos que las mujeres también padecen de infarto al corazón y deben de tener mucho cuidado con su corazón. Especialmente las mujeres después de su menopausia o cuando están empezando con la menopausia, el riesgo aumenta de manera muy muy importante. Y pensando esas mujeres que, ah bueno, es que a los hombres es a los que les da el infarto, a veces no se revisan y acaban, como la princesa Leia, falleciendo por un infarto al corazón. ¿Qué otra cosa puede hacer que me den infartos? Pues que ya haya tenido un infarto, porque eso ya me dice que todas mis arterias no están bien y que ya tienen la enfermedad. O si no es un infarto, otras enfermedades vasculares. Si a mí me dio un infarto cerebral, tengo mucho riesgo de que me dé un infarto al corazón. Si yo tengo enfermedad de las arterias en las piernas o en las manos, pues también tengo un riesgo muy elevado de que me dé un infarto al corazón, porque así como se están tapando las arterias del cerebro o las arterias de los brazos y las piernas, del mismo modo se están tapando las del corazón. Una dieta inadecuada, por supuesto, es un factor de riesgo importante, porque hace que el azúcar y las grasas estén muy elevadas y que entonces el macrófago las encuentre en la arteria, se las coma, active la inflamación, se muera y genere la placa. Y por supuesto, relacionado a la dieta inadecuada, el peso. Mientras más pesados estamos, mientras más sobrepeso u obesidad, pues más frecuente es que tengamos una mala dieta y más frecuente es que tengamos alteraciones del azúcar y de las grasas, como ya mencionamos también en el video de la diabetes. La hipertensión es un factor de riesgo importantísimo, porque directamente está lastimando a nuestros vasos y facilita todo el proceso. El consumo de tabaco, porque la nicotina ya quedamos, aumenta la presión arterial y es tóxica directamente para nuestros vasos sanguíneos. El síndrome metabólico, que es como un sinónimo de diabetes, aunque tiene algunos otros factores. Y ya quedamos las enfermedades vasculares. Entonces, todas estas cosas hacen que sea muy probable que tengamos una enfermedad del corazón. De hecho, si yo quiero saber específicamente qué tanto riesgo cardiovascular tengo yo, yo que estoy viendo este video en este momento y digo, me iré a morir del corazón. Hay unas calculadoras que están diseñadas justamente para decirnos qué tanto riesgo tenemos y cuáles son nuestros principales factores de riesgo. La primera calculadora que les voy a enseñar es la de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Está en español, lo cual es una gran ventaja. Entonces tú te metes y le pones tu género, femenino o masculino. Vamos a poner aquí masculino. Te tienes que poner tu presión arterial, entonces tu presión arterial sistólica, que es la alta. Vamos a suponer que yo tuviera 140. Vamos porque sí tengo diabetes, que tuviera yo 50 años o 55 años. Vamos porque sí fumo y que mi colesterol está en 110. O sea, bastante bien. ¿Qué riesgo tendría una persona con estas características? Pues le ponemos calcular y directamente nos dice, tengo un riesgo bajo. Y entonces me dice que el principal factor de riesgo que tengo es por supuesto el tabaquismo y la presión arterial. Y de esta manera yo puedo recalcular cambiando las variables que yo le meto. Otra calculadora muy buena es la de la AHA, esta es la Academia Americana del Corazón. Esta está en inglés, es un poco más completa, pero básicamente calcula también exactamente el mismo riesgo. Y me dice la probabilidad en X años de que yo me vaya a infartar. Entonces, solo como cálculo, 55 años. El colesterol quedamos que era 110. Aquí te preguntan el colesterol bueno también. Vamos porque yo tuviera 50, 140 de hipertensión de la alta, pero la baja normal en 80. Sin tratamiento para la hipertensión, sin diabetes, no, diabetes sí y fumar no. Calculemos. Entonces aquí... Bueno, aquí pongamos con este 130. Y aquí me dice que mi riesgo de tener un infarto a 10 años es de 7.5%. Entonces así de nuevo podemos ir cambiando los valores y establecer qué tanto es el riesgo que yo, yo personalmente tengo. Les recomiendo que la usen si es que les preocupa su salud. Ahora, ¿qué es lo que se siente cuando estoy teniendo un infarto al corazón? ¿Cómo sé que me está dando un infarto? Bueno, muchos conocerán algunos de estos síntomas. Es un dolor opresivo, o sea, las personas sienten que lo están apretando en el pecho, que se les sentó un elefante encima. Y es en el pecho del lado izquierdo preferentemente, aunque también puede dar un poco el lado derecho. Y también hay dolor referido al brazo izquierdo, al cuello del lado izquierdo, a la mandíbula del lado izquierdo, a la espalda. Y también puede ser a la parte alta del estómago. Todos estos pueden ser dolores de un infarto o de una angina. De nuevo, usualmente se asocia a un estímulo emocional muy fuerte o mucha actividad física. Digamos a cosas que le estamos exigiendo a nuestro corazón que trabaje más. La falta de aire también puede ser muy importante, algo que sienten mucho los pacientes. Literal no pueden jalar aire, sienten que no les entra aire a pesar de que están respirando mucho. Pueden empezar a sudar de manera importante, de la nada. Sentados empiezan a sudar muchísimo. Cansancio intenso que dura por días. Esto es especialmente común en pacientes que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque el corazón se está infartando, pero la glucosa tan alta hace que los nervios del corazón se mueran, ya no sientan bien, entonces no sentimos el dolor. ¿Qué siente el paciente si no siente dolor? Pues siente cosas como inespecíficas, malestar, náusea, a lo mejor cansancio intenso, falta de aire, pero no está sintiendo el dolor a pesar de que está teniendo un infarto. También podemos confundir muchas veces la indigestión o acidez con un infarto. En una persona que tiene riesgo, que le empieza a doler el estómago en la parte alta, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado que no vaya a ser un infarto de una parte del corazón en vez de una indigestión que se confunda. De nuevo, a pesar de que usualmente lo asociamos a hombres, en mujeres también es muy común y hay que tener también mucha sospecha. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Ok, ya me está doliendo. ¿Qué hago? Hay que correr inmediatamente a un servicio de urgencias. No puede ser ahí un consultorio privado, a menos que haya urgencias. ¿Y qué me van a hacer? Me van a sacar un electrocardiograma que va a mostrar estas alteraciones, como estos picos en muchas de las ondas. También me van a tomar estudios de sangre. En los estudios de sangre van a medir unas cosas llamadas enzimas cardíacas, troponinas y muchas cosas. ¿Cómo se van elevando? Le va diciendo al médico, ¿qué tanto están muriéndose las células de mi corazón? ¿Qué tanto ya se murieron? Entonces diagnostican, ok, si se murió el corazón, si está teniendo un infarto, hay que darle un tratamiento. ¿Qué tratamiento va a hacer? De urgencia, lo primero que tenemos que hacer, incluso desde nuestra casa, es si yo ya sé que tengo un problema del corazón y el doctor me mandó medicamento que abre las arterias de mi corazón, como la nitroglicerina, muchas veces en parche o en spray, pues me la tengo que tomar inmediatamente. La nitroglicerina 0.4 miligramos sublingual, si es que ya me la mandó el médico. Si no me la mandó el médico, pues lo único que hago es tomarme una aspirina, una dosis bajita en 362 y 325 miligramos. Eso va a hacer que si se está formando un coágulo, ya no se siga formando. Eso puede prevenir que se acabe de formar un coágulo y de que no me dé un infarto completo del corazón. A lo mejor se quede en angina. También si tengo oxígeno en mi casa, es ideal que me lo ponga inmediatamente a dos litros por minuto. Llegando al hospital, a urgencias, me van a poner morfina intravenosa, dos a cuatro miligramos intravenosos. ¿Esto qué es lo que hace? Va a bajar el dolor, va a bajar mi ansiedad y va a proteger al corazón por otros mecanismos. ¿Cómo nos acordamos de todo lo que tenemos que dar o tenemos que tomar? Es la mano. M de morfina, A de aspirina, N de nitroglicerina y O de oxígeno. De nuevo, no hay que tomar estos medicamentos si no me los ha mandado el médico, con la excepción posiblemente de la aspirina. La aspirina sí la pueden tomar. Si es que les preocupa que están teniendo un infarto, en lo que llegan al hospital, se pueden tomar la aspirina. Todos los demás ya que se los receta el médico. El oxígeno posiblemente también lo pueden tener ahí. ¿Qué otro tratamiento me van a dar cuando esté en el hospital? Básicamente, el médico me va a dar algo para disolver el coágulo con un medicamento o va a meter una pinza que va a abrir el coágulo o más bien abrir otra vez esa arteria para recuperar el flujo sanguíneo. Es algo llamado un stent. Esos son los principales tratamientos que vamos a tener, aunque va a haber otros tratamientos que me puede indicar el médico. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir si creemos que el 80% de los infartos no deberían suceder porque cambiamos la manera en la que vivimos? Depende del factor de riesgo es qué es lo que tenemos que hacer. Si lo peor que hacemos nosotros es que tenemos una mala dieta, tenemos que cambiar nuestra dieta. Sugerencias sencillas es solo consumir una cucharada de sal al día, o sea, limitar la cantidad de sal lo máximo posible y comer cinco porciones de vegetales y frutas todos los días. Con cada una de nuestras comidas, que una porción sea de vegetales y de frutas, legumbres también pueden ser. El tabaquismo, por supuesto, es dejar de fumar. Podemos incluso, si no se deja de fumar, poner parches de nicotina para consumir menos cigarros. La nicotina de los parches es menos tóxica que la nicotina de los cigarros porque la de los cigarros está acompañada de muchas otras sustancias mucho más tóxicas. Pueden incluso un fumador usar parches para disminuir la cantidad de cigarros que fuman. El objetivo es que fumen los menos cigarros posibles. Si lo principal que hacemos es el sedentarismo, nomás no hacemos nada, entonces lo ideal es que aumentemos la cantidad de ejercicio que hacemos en una semana, más o menos a 150 minutos a la semana, y el ejercicio tiene que generar que mi corazón lata a más de 100 latidos por minuto. Aquí, evidentemente, si ya tenemos angina, si ya nuestras arterias están cerrándose, no podemos empezar haciendo ejercicio tan severo, tenemos que antes acudir a rehabilitación cardíaca y que entonces nos vayan poniendo ejercicios especiales. Pero sí hay que hacer ejercicio incluso con angina, insuficiencia cardíaca o lo que sea, solo son ejercicios especiales. Si estamos pasados de peso, ¿qué necesitamos conseguir? Que nuestra cintura mida menos de 88 centímetros, 88 centímetros en mujeres y 104 centímetros en hombres. Si tenemos enfermedades vasculares, por ejemplo, que tenemos ya infartos cerebrales o insuficiencias arteriales, acudir al médico cada seis meses para que nos esté checando la glucosa, los lípidos, la presión, todo lo demás. Ahora, regresando un poco a la dieta, que es de las intervenciones más poderosas que podemos hacer, el plato del buen comer, que es lo que ya se ha usado ahora en vez de la pirámide alimenticia. Básicamente es comer mucho de lo verde, que son verduras y frutas, uno en cada comida, o sea, una porción por lo menos en cada comida, un poquito menos de cereales y que sean variados nuestros cereales y menos todavía de otras cosas como alimentos de origen animal, leguminosas, etcétera, etcétera. Y también los postres que sean menos todavía. Todo eso dulce, tortillas incluidas, que podríamos incluir aquí en leguminosa, poquito. Mucho más de este de acá. De manera que cada plato que tuviéramos en el día tuviera esta composición que estamos mostrando aquí. Para más información, métanse a la página de la Secretaría de Salud. Ahora, si ya nos dio un infarto, ¿qué vamos a hacer con el médico? Evidentemente, algunos dirán, bueno, llame un infarto, ¿ya para qué voy al médico? No. Debemos de evitar que haya otro infarto, porque ya que tenemos un infarto, es más probable que nos dé otro infarto. Entonces, si ya nos dio uno, ¿qué hacemos? Pues el médico, si ya tuvimos infartos, va a darnos medicamentos que prevengan los coágulos. Entonces, algo que evite que las plaquetas se agreguen o que se coagule la sangre. Si tenemos hipertensión, nos dará un antihipertensivo para tener la presión adecuada. Si fumamos todavía, nos dará medicamentos para que podamos dejar de fumar. Si tenemos síndrome metabólico, o sea, los lípidos altos, la grasita en la sangre alta, la glucosa alta, medicamentos para disminuir el colesterol y para controlar la glucosa. Si tenemos enfermedad del corazón, también darle el manejo específico de cada enfermedad. También el médico nos va a ayudar, por supuesto, a cuidar nuestro peso y a la actividad física. Y, por supuesto, como siempre, si quieren tener más información, les sugiero que consulten estas guías y páginas internacionales y también las guías nacionales del CNTEC. Y Wikipedia, por supuesto, que siempre tiene buenas imágenes y buena información. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Cualquier duda, no olviden dejarla en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!